PAN Separto la tráquea como Drácula en Castlevania Soy la última cuerda de un bajista desde metal de Alemania El Tetris, atractivo de una baldosa depresión crónica Por no pertenecer a ninguna generación Esta es nuestra escuela, tomando pastillas para ser normal Soy poesía portátil en formato universal Estás cordialmente invitado a pasear La primera vez opté por suicidarme, la segunda rompí la galaxia La mitad de uno no es 0,5, es el ombligo Soy Tote, no el fichaje del Betis, tampoco su amigo Atrapado en tres líneas de un haiku El Cholo es demasiado pequeño para tensar mi sonrisa Deja que lo tache, versátil como Gache Me como Bache, serías un Kie Pero tu nombre no se pronunciaría como la H Me dan dolores de cabeza, me cobran por bases Yo también cobro a partir de ahora Te cobro por frases, flashes Me río, me río a cacajadas Cortadas, bobadas Y tu mirada me pide que te despache Alimento cada impulso impreso En huella dactilar de dedo largo Libro con garbo, presento al cargo Toma, a.k.a. se me va la pinza Eso no pienso, degollarte en misa Después de todo, no soy tan sensible Como querés pensar, avisa Dime, tu perfume no huela a nada Y no me complace verte en pijama No me pongas ejemplos inútiles Fórmate a tu cabeza y remonta a cúspide Puedes observarme y estudiar mis comportamientos De marina, misión completa Nos colamos de incógnito en las iglesias Mientras echaremos lefa a la sangre de Cristo Pería es inolvidable No quiero ser pinta sobre el papel Ni alimento para el olvido Ensáblale Desde chico pensaba en rastar Las niñas de mi clase Y me animé Un término confuso Por ejemplo, vi sangre oscura Y yo me encaminé Un morbo lo que siento Cuando veo muertos Admiración completa Paso de la prensa Sancionalista El carnaval es de todos Así que peta Ocúpate de tus asuntos Carrosas decoran su vida celesta En la misma casa una semana Pero con más cara de rico Conta sedada Contacto con la vida real Tus misiones cambian por completo Nos entrenaron desde pequeñito Para poder saber sobrellevar el peso No me dejes a media Y si estoy herido Abandoname en la cuneta Yo haría lo mismo por ti No movería un dedo Por salvarte la pelleja Son las tres de la mañana Y en su enfermo Aunque no te lo creas No te oigo cuando me grita Y francamente tampoco me interesa Raptos Violaciones Guerras y pactos Denaciones Canciones Sonido abstracto Podrás escapar de la verdad Durante unas cuantas horas más Pero quien te salvará De las ganas de nuestra excavadora Raptos Violaciones Guerras y pactos Denaciones Canciones Sonido abstracto Podrás escapar de la verdad Durante unas cuantas horas más Pero quien te salvará De las ganas de nuestra excavadora Atrapado La cosecha de este año Ha sido incluso peor Que la del año pasado Decrépitos danzan Entre dichosos dandys De feco en decanos Desgarro con dientes Como Ted Bundy Planos encefalogramas Olvidan de Candy No es Puff Daddy Es Max Caddy Te apuñalo con un pez de espada De la pescadería del Javi No dramatices tanto Bailar me da alergia Porque mi amor es más puro Que el de Lisandro y Hermia Cuando sueno Solo presumo Desumo obrero Sin ideas lúcidas Yo no me olvido del grano Lo bueno del globo Es que a todos le afecta Igual un virus Blancos, negros, indios, chinos, latinos, chicanos Y tu Dios cristiano Siéntense y sientan siempre Como sus sienes se resienten Corto el césped para ver serpientes Nos han alimentado la razón A base de orgullo Y por no hacer el primo en la calle Muchos van haciendo el capullo Castíganos con tu mirada Azótanos con tu odio Enterradme con un micro Dejad que descanse mi ser Se acaba la batería La pila falla Meterse con la policía Es triste si la lías Y no tienes nada que hacer Estamos cerca No nos entienden Porque no hablamos como los humanos Mírame de reo Si quieres ver Que no me cosque Disimulo un porqué No me explique las mismas normas Que al resto soy un enfermo Mi vida no tiene sentido He intentado suicidarme Dos veces sin destino Aunque en realidad pienso Que vivimos como queremos No se super tanto Porque te deje tu pariente Y no recuerdo un llanto De un ruso a la que Ni capacidad de comprensión enorme No te guardo rencor Aunque lo crea Vayamos por parte No te engañes a ti mismo Las memorias flojean Estabas durmiendo Y te despiertan Aquí jode Imagínate que te despierta un hombre Tu padre muerto Tu hermana violada Y tú con un fusil en la cara Y sin un nombre Aplicate al cuento Que vives como quieres Recorrerte por las pardas Tu cabeza arde Antes que anochezca Sentirás el frío del invierno Situación difícil Y si nueve años Ya estoy en crisis Desapareces por mí No me debes una mierda Una manera de decirlo El mundo está loco Y no me siento vértigo Lleverá dentro de poco No sufras por estupideces Las apariencias engañan Pero poco La línea es distinta Aunque no lo parece Por primera vez Supe quien era y con crece No me siento orgulloso De la raza humana Tu vida es más triste que la mía Yo quejándome por mi parienta Y el mundo está en guerra Dulce sangría De actos Violaciones Guerras y pactos De naciones Canciones Sonido abstracto Podrás escapar de la verdad Durante unas cuantas horas más Pero quien te salvará De las garras de nuestra excavadora Rapto Violaciones Guerras y pactos De naciones Canciones Sonido abstracto Podrás escapar de la verdad Durante unas cuantas horas más Pero quien te salvará De las garras de nuestra excavadora Rapto Violaciones Guerras y pactos De naciones Canciones Sonido abstracto Podrás escapar de la verdad Durante unas cuantas horas más ¿Pero quién te salvará? De las garras de nuestra excavadora Raptos, violaciones Guerras y pactos Delaciones, canciones, sonido abstracto Podrás escapar de la verdad Durante unas cuantas horas más ¿Pero quién te salvará? De las garras de nuestra excavadora